En registro de una cámara de seguridad de un establecimiento comercial ubicado en el barrio Torcoroma, quedó grabada la forma como un individuo ingresa al local y procede a recorrer el lugar en busca de los elementos de valor que allí se encuentran. Tras su recorrido, el sujeto llega justo ante la cámara de seguridad y trata de manipular, sin que ello afecte esta grabación que ya se encuentra en poder de las autoridades. Sobre los elementos hurtados y el valor de los mismos, aún no se conoce un reporte oficial de las autoridades que adelantan la investigación respectiva.